¿Cómo están? Muy buenas tardes, excelente inicio de semana, la temperatura al mediodía en 26 grados y como podemos ver en la imagen es la toma desde el Cerro del Mirador, la vista hacia el sur de Monterrey y el Cerro de las Mitras. Observamos condición de bruma, hay mala calidad del aire a esta hora en buena parte del área metropolitana. Estamos experimentando lo que se conoce como inversión térmica. Normalmente el aire al ascender tiende a enfriar, en este caso hay una capa de aire más cálido y esto impide que las partículas y la presencia o la bruma se dispersen y se quedan aquí en partes bajas de la atmósfera. Así que bueno, condición de bruma. Presente el cielo completamente despejado, esperando ambiente cálido en el transcurso de la tarde. Temperaturas por encima de lo normal. Estamos en otoño, las mínimas hoy cerca de los 17, 18 grados y las máximas en torno a 30 grados. Bancos de nubes bajas esta mañana, en las últimas horas se ha ido retirando esa nubosidad y se queda el cielo completamente o mayormente despejado y algunas nubes sobre porciones de Tamaulipas y el sur de Texas en zonas costeras. Este sistema frontal va a estar merodeando en nuestra región en los próximos días y se va a contribuir a un incremento en la nubosidad. Sin embargo, grandes cambios no estamos visualizando de momento. Tabasco con cielos despejados. En Tabasco y el norte de Chiapas, 800 milímetros, incluso más de 800 milímetros de lluvia cayeron en esta zona generando inundaciones y severos problemas. Y acá tenemos a la tormenta tropical ETA que sigue dando de qué hablar ya sobre el Golfo de México. Ha perdido un poco de fuerza en las últimas horas. No solamente tenemos a ETA, la temporada ciclónica todavía no termina, lo va a hacer el 30 de noviembre. Y hay dos sistemas más que se están monitoreando. Uno muy lejos, a mitad del Atlántico, con 80% de potencial desarrollo en cinco días. Y esta otra, onda tropical, que va a ir desplazándose por el mar Caribe. Y en esta área puede desarrollarse una depresión o tormenta tropical. Atención en la península de Yucatán. Y la lista de nombres, bueno, hay que recordar que la de este año ya se terminó. Estamos utilizando el alfabeto griego y los próximos nombres son TETA e IOTA. Vendrá CAPA, LAMBDA, MU, etcétera. Aquí los siguientes nombres en la lista. Y la temporada 2020, en caso de que se forme el siguiente ciclón, se va a convertir en la que más sistemas tropicales ha generado en la historia, al menos en la historia reciente. Aquí tenemos a la tormenta tropical ETA, ya sobre el Golfo de México. Durante la noche del domingo y la madrugada de hoy, cruzó los callos de la Florida. Ha dejado mucha lluvia en el sur de la Florida. Y su centro ya se encuentra, le digo, en el Golfo a 215 kilómetros al oeste-suroeste de Dry Tortugas. Esto es al oeste de Cayo Hueso o de Key West, moviéndose al suroeste ahora a 26 kilómetros por hora. Vientos de 85 y rachas de 105 kilómetros por hora. Ese es el cono de trayectoria, moviéndose al suroeste. El día de mañana, en primeras horas, va a estar aquí, justo al norte de Cuba o al noroeste de Cuba y al noreste de la península de Yucatán, para luego desplazarse hacia el norte como tormenta tropical. Ya no se espera que se convierta en huracán, posiblemente en dirección hacia algún punto de la costa occidental de la Florida. Tal vez tocando tierra por ahí del sábado, manteniéndose al oriente o al este del Golfo de México, aunque todavía hay incertidumbre de qué puede ocurrir que tanto pudiera aproximarse esa tormenta tropical a Quintana Roo, Yucatán y generar lluvias, aunque sea de manera indirecta. Como vemos en este modelo, una de las corridas del modelo GFS, mostrando el desplazamiento al suroeste, va a tener un movimiento errático por algunas horas, cerca tal vez del extremo noreste de la península de Yucatán y luego eventualmente hará su avance hacia el norte. Mientras tanto, aquí en Nuevo León, hoy el cielo soleado, todavía mañana también, aunque miércoles y jueves, debido a que un sistema frontal va a estar merodeando, tendremos el cielo mayormente nublado, pero las temperaturas no sufrirán un gran cambio. Estarán las mañanas frescas y las tardes templadas a ligeramente cálidas. Esto es para el jueves de nuevo con el cielo nublado variable, aunque por ahora la probabilidad de lluvia es baja. Hoy nula, el cielo soleado, condición de bruma, la temperatura máxima a alcanzar en 29 grados por la noche, mayormente a parcialmente despejado, nada mal, 24 a 22 grados Celsius. Le reitero, no hay probabilidad de lluvia para el día de hoy. Y el resto del estado con temperaturas similares, incluso llegando a los 30 o 31 grados Celsius. Anáhuac, Sabina, Cerralbo, China, Linares, Galeana con 24 y Doctora Arroyo 29. Fresco, el amanecer de mañana en gran parte de la entidad, 18 a 20 grados, aunque reitero, son temperaturas mínimas por arriba de lo normal y las máximas de 29 a 31 grados con el cielo soleado, Galeana 24 y Doctora Arroyo 29. Mañana nublado variable temprano, soleado por la tarde, 18 con 30. Incremento la nubosidad para miércoles y jueves con mínimas de 18 a 19. Y máxima de 26 el miércoles, 28 el jueves y luego 29 a 31 viernes y sábado, ya con nubosidad parcial a escasa. Mañanas frescas y tardes más o menos cálidas, con algo más de nubosidad a mediados de semana. Excelente, lunes, pásenla bien, mi cuenta de Twitter es arroba davisfaz. Mucho ánimo.